MIAO MIAU POWER Miau Miau Power o conocido en Japón como Tokyo Miau Miau es un anime que llegó a Cartoon Network y que con sus pocos episodios doblados al español latino pudo llegar a formar un considerable número de fans sin embargo, dichos fans quedaron inconformes al esperar la continuación del capítulo 26 del anime ya que se suponía que este anime aún no acababa pero en Latinoamérica acabó repentinamente y sin mucha explicación en este video hablaré un poco sobre el por qué MIAO MIAU POWER no terminó de doblarse y algunas dudas más que nos dejó el anime así que sin más ni más, comencemos con el video MIAO MIAU POWER gracias a Pierrot y poco a poco se convirtió en un anime exitoso como en ese entonces se acostumbraba a traer animes para Latinoamérica siempre y cuando hayan sido un éxito asegurado 4Kids creía conveniente traer a MIAO MIAU POWER a estos lugares debido a que cumplía con los requisitos mencionados 4Kids es una empresa estadounidense famosa por licenciar animes y hacerles cambios radicales como censuras o cambios en el nombre de los personajes esto no fue lo mejor para MIAO MIAU POWER en muchos aspectos que detallaré más adelante el anime llegó a Latinoamérica y con doblaje colombiano todo iba bien hasta el capítulo 26 el cual nos dejaba la intriga sobre si Soy llegaría o no a tiempo a su cita con Mark 4Kids vio que MIAO MIAU POWER si tenía aprobación en Estados Unidos y Latinoamérica así que se empeñó en licenciar los capítulos restantes sin embargo esto no pudo ocurrir es muy complejo hablar del por qué esto no pasó pero lo resumiré de esta forma 4Kids gastaba más de lo que obtenía por emitir anime 4Kids trabajaba como asociado en otros canales y les permitía emitir los animes que licenciaba esto cambió cuando decidió crear un bloque televisivo en Estados Unidos y en el canal de Fox esta decisión fue fatal por varios motivos pero el principal es que dicho canal nunca fue dirigido para niños 4Kids vio como su rating apenas si se mantenía y como no ganaba lo esperado tuvo que prescindir de la licencia de los capítulos restantes de MIAO MIAU POWER de haber sacado la licencia era muy probable que su disolución se hubiese anticipado todo ocurría entre 2005 y 2006 cuando MIAO MIAU POWER se emitía en Cartoon Network 4Kids cerró su bloque en 2008 y a esas alturas era poco probable que obtuviese la licencia de MIAO MIAU POWER como pudieron escuchar MIAO MIAU POWER dejó su doblaje inconcluso por malas decisiones de 4Kids y por factores externos como el cierre de Fox Kids ya que cuando este canal existía 4Kids por lo menos recuperaba algo de lo que invertía por anime actualmente es poco probable que se retome el doblaje dado a que algunas actrices de MIAO MIAU POWER ya se retiraron del doblaje y también porque se está priorizando doblar animes actuales una lástima si consideramos que MIAO MIAU POWER no merecía quedar al aire con un final abierto pero afortunadamente MIAO MIAU POWER se emitió en la edad dorada del internet Creo que esto es lo que más han estado esperando La primera mitad de MIAO MIAU POWER acabó con Zoe corriendo hacia su cita con Mark y con los Cineclones informándole a Deep Blue sobre el agua azul y sus beneficios Y bueno, lo que pasó en este episodio es que... Antes de comenzar debo advertirles que hay posibles spoilers así que les dejaré un link para que se pongan al día con MIAO MIAU POWER En dicho capítulo, Zoe le trata de explicar a Mark el por qué llegó tarde pero no consigue hacerlo y quiere irse debido a que no sabe cómo decirle que ella era una MIAO MIAU pero Mark la abraza y le dice que la ama y de pronto ambos deciden ser novios pues Mark se preocupaba por ella pero ya parecía saber del secreto de Zoe Posterior a ello, los Cineclones van al café MIAO MIAU y lo destruyen con el fin de obtener el bastón rosa de Zoe ya que pensaban que dicho objeto contenía agua azul pero Weasley les dijo algo que los enfadó El bastón rosa solo acumula el agua azul que lo rodea mas no genera agua azul en grandes cantidades como tanto esperaba Dren Acto seguido, los Cineclones activan sus dispositivos de teletransportación y Zoe con las otras MIAO MIAU limpian el desorden que ellos hicieron pero en un momento a solas, Zoe se convierte en gato luego de intentar besar a Mark Sí, el capítulo 27 termina con un final abierto pero las dudas de dicho episodio se responden en los capítulos restantes MIAO MIAU POWER tuvo un final algo digno pues en el episodio final las MIAO MIAU se enfrentan a Deep Blue el cual aparentemente siempre estuvo en el cuerpo de Mark y solo esperaba el momento idóneo para salir Deep Blue era un enemigo poderoso ya que las MIAO MIAU no pudieron con él al final todo se redujo a Zoe contra Deep Blue y luego de una lucha interna Mark consigue que Deep Blue se debilite y esto sería aprovechado por Zoe para derrotar a Deep Blue aunque esto le costaría la vida en el proceso Zoe llega a liberar mucha agua azul y esta revive a los Cineclones y reforesta la tierra posteriormente Zoe revive gracias al agua azul que tenía en su interior y el ADN de animal que estaba en su cuerpo desaparece lo mismo ocurre con el resto de MIAOs los Cineclones vuelven a su planeta con un poco del agua azul que obtuvieron y no se vuelve a saber nada de ellos aunque claro hicieron las paces con las MIAO MIAUS luego de unos días las MIAO MIAUS se reúnen en la cafetería donde alguna vez trabajaron y se topan con la sorpresa de que el café va a abrir sus puertas nuevamente y de que ellas volvieron a obtener sus poderes pues en la tierra han aparecido otros villanos entonces las MIAO MIAUS algo confundidas aceptan volver a proteger a la tierra y lo demás continúa en el manga Tokyo MIAO MIAU a la mode antes de acabar el video es hora de darles 5 datos de interés el final del anime nos enseña por primera vez a las MIAO MIAUS recitando el icónico lema de Zoe pero en japonés en youtube hay una versión del opening japonés aparentemente cantada por el seiyu de Dren aunque podría ser el seiyu de Elliot les dejaré el link en la descripción para que lo escuchen las amigas de Zoe, los padres de Zoe y las supuestas amigas de Bridget son los únicos personajes secundarios con más apariciones en el anime los otros personajes secundarios aparecen solo una vez y de allí no los volvemos a ver ni siquiera en los flashbacks René Roberts es la única MIAO MIAU que obtuvo sus poderes a voluntad y sin ayuda de Zoe o de Weasley y Elliot Corina es la única MIAO MIAU que renunció al equipo aunque posteriormente volvería a integrarse listo chicos eso sería todo es una lástima que 4Kids no haya obtenido la licencia de los capítulos restantes ya que quizá el anime podría haberse quedado unos años más en Cartoon Network o en la memoria colectiva bueno las cosas pasaron por algo ahora es momento de continuar con las reglas suscríbanse al canal y no olviden linkear y compartir este video eso me ayudaría y mucho tampoco olviden seguirnos en las redes sociales este fue su amigo el Sam quien les dice nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.